Me quedé atrapado en el agujero de un árbol. Y luego llegaron los pájaros carpinteros. Tu amigo el raro está actuando extra raro. Él no es raro, Bonnie. Está bien, un poquito, pero no es culpa suya. Es la maldición del campamento en Festípolis. Y si tiene razón, si el lugar está maldito... Tara, por favor. Imparable. Acabas con mis nervios. Señor, shh. Tenemos acción aquí cerca. Ron, ya establecimos que las ardillas no quieren herirnos. ¿Cuál es el significado de eso? Disfrutemos de la fogarta y... ¿Compartiste una cabaña con un mono lleno de garrapatas? Sí, Tara. Este lugar tiene recuerdos para mí. Unos malos y... No, todos malos. Iré a... Iré a conseguir un poco más de leña. Sí. Oye, Kim, la regla número uno de Festípolis. Pues...